Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ahí tenéis a Pedri, viendo al Madrid a 11 puntos. Bromas aparte, partidazo del Barcelona. Hemos merecido hoy esta victoria. Estamos a 11 puntos del Madrid. Equipo sólido, partidazo de Araujo, que sí, en definitiva, el Barça claramente superior hoy y ha merecido la victoria. Pues bien, inmediatamente al finalizar el partido del Madrigal, Xavi en los vestuarios ha felicitado a los jugadores, les ha dado la enhorabuena por el partidazo que han hecho hoy y les ha soltado un auténtico bombazo. Pues bien, noticia de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes muy cercana al club informa que Xavi hoy en los vestuarios del Madrigal le ha dado al equipo una auténtica notición que ha pasado este fin de semana. Xavi le contó a los jugadores textualmente lo siguiente, que nuestro presis al la puerta llamó a Messi ayer sábado y le pidió perdón. Messi aceptó sus disculpas y eso significa que este fin de semana se abrió una nueva página entre Leo Messi y el Barcelona y empezaron las conversaciones entre el GOAT argentino y el club blaugrana. Lo que significa que la vuelta de Messi al Barcelona está cada día más cerca. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.